en el video de hoy voy a testear esta rueda con motor electrico y vamos a ver que tal funciona que fuerza y que autonomia tiene si estas pensando en convertir tu bicicleta a electrica este dispositivo es lo mas facil de montar que existe en el mercado pues casi se tarda mas en sacar la rueda de la caja que montarla en la bicicleta trae un manual en ingles por si tienes alguna duda pero como ya digo es muy muy facil de montar en la caja viene todo lo necesario para el montaje como las tuercas arandelas incluso trae varias llaves allen y la llave para apretar las tuercas del eje de la rueda un fallo tipico en el montaje es no dejar espacio para poder colocar la bateria pues tropieza con la horquilla de la bici asi que simplemente sacamos la rueda y la colocamos en el sitio correcto si os fijais el eje por fuera es cuadrado para que no gire una vez que este dentro de la horquilla introducimos una arandela de las que vienen en la bolsa y una arandela de presion para que no se afloje la tuerca y hacemos lo mismo en el otro extremo del eje esta llanta que es mas ancha que la original de la bici requiere de un ajuste en el cable de freno para que deje mas espacio entre las zapatas de freno colocamos las bridas al cable para accionar la rueda que por cierto las bridas tambien vienen incluidas y ya por ultimo colocamos el interruptor que se puede colocar directamente al manillar pero yo voy a usar el adaptador que trae asi que le ponemos este prolongador de forma cilindrica y lo sujeto al manillar con esta abrazadera doble que tiene unas gomas para adaptarlo a varias medidas de diametro del manillar que en este caso el mio es de los pinos finos asi que apretamos fuerte y listo para quitar la bateria pulsamos en los dos botones que tiene a los lados y comentar que desde la propia bateria podemos cargar nuestro telefono a través del puerto usb y la bateria dispone de 3 a 4 amperios segun el fabricante la carga completa tarda unas 2 horas y el cargador cuando lleva un rato cargando se calienta bastante casi quema si lo tocas y a pesar de la temperatura ya ha hecho varias cargas y funciona perfectamente el motor tiene una aplicacion que la podemos descargar desde el propio codigo qr del libro de instrucciones y el principal inconveniente es que viene en chino hay un pequeño truco para conseguir que al menos aparezca en ingles y es poner el telefono en idioma ingles es un rollo pero al menos nos servira para comprobar por nosotros mismos que la aplicacion realmente no vale de mucho pues solo sirve para cambiar de marcha y poco mas aqui tenemos algunos ajustes como poner el diametro de la rueda y desde la pantalla principal podemos cambiar las 3 marchas que dispone esta rueda ya solo nos quedaria colocar la sujeccion para el telefono que dispone de un puerto de carga por si queremos cargar el telefono mientras vamos en bici encendemos la rueda y al abrir la aplicacion pulsamos en search y luego en ebike y nos pide la contraseña bluetooth que es 4x0 la rueda no funciona estando parada sino que necesita de una velocidad de unos 5 kmph para poder activarla aunque he puesto la aplicacion china en el telefono para que la veais realmente no es necesaria tenerla funcionando simplemente seleccionas la marcha numero 3 la primera vez que uses la rueda y si no quieres usar mas la aplicacion no hay problema pues la rueda memoriza la marcha seleccionada aunque le quites la bateria para cargarla si dejamos pulsado el boton unos 5 segundos el motor mantiene la velocidad de la marcha que llevamos puesta asi que no tendremos que estar pulsandolo todo el rato aunque la rueda no ofrece apenas resistencia al rozamiento quizas un poco mas que una rueda normal el inconveniente que tiene es que si tienes que levantar la bicicleta ahi si que se nota que llevas casi 9 kilos de peso en el eje delantero el motor nos permite subir cuestas con una ligera pendiente sin pedalear aunque yo recomiendo ayudar un poco con los pedales pues en las cuestas arriba la bateria reduce mucho la autonomia que yo he sacado es de unos 10 kilometros usando exclusivamente el motor es decir sin pedalear y siempre en zonas llanas y sin cuestas y como ya digo sin pedalear nada es decir usando la bicicleta como si fuera una moto si pedaleas y le vas ayudando al motor evidentemente ya puedes sacar mucho mas unos 20 kilometros aunque estos datos son aproximados pues depende del peso de la persona y de lo que le ayudes sobre todo en cuestas arriba y no dejar al motor solo pues consume mucha bateria la velocidad maxima es de 26 kilometros por hora y aqui como vemos se supera pues va cuesta abajo y bueno esta seria la review de esta rueda electrica muy facil de montar y muy util para trayectos cortos bueno pues yo me despido aqui hasta un proximo video yo me despido aquí yo me despido aquí